Vale, pues arrancamos directito de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, día 4. He estado haciendo cosas fuera de cámara, como podéis ver tengo partes de armadura nueva, así que lo primero que vamos a hacer va a ser mostraros todo. A ver qué hemos conseguido fuera de cámara, diría que la túnica aislante, las botas forradas arcaicas, la coraza del minero, la máscara Kolog, la armadura de espectro, que está mamadísima, y el casco, y poco más, los pantalones Aerodynamics of a Lobstep, y poco más. Vale, vengo de grabar, entre comillas, el tutorial de cómo conseguir la espada maestra, así que si os interesa ver ese vídeo antes que este, pues estáis en vuestro pleno derecho, y vamos a continuar. Estoy pues literalmente encima del pinche dragón, que fijaros lo que va a pasar. Nos pone que cojamos la espada, pero, claro, esto chupa resistencia. Chupa resistencia, hay que mantener pulsadola, pero no vamos a tener resistencia suficiente. Si tuviese resistencia amarilla, con algún elixir o algo así, sí que la podría sacar. Pero como veis, es un poco insuficiente. Así que por eso no tengo la espada maestra, más que nada. Mi idea era empezar el directo consiguiéndola, pero es literalmente imposible. No se puede. Cuando tenga... fijaros, estamos al lado de la atalaya esta. O sea que el dragón está literalmente aquí. En la guía ha sido un poco fail, porque me ha venido a esta atalaya para descubrirla, pero es innecesario. En verdad el dragón pasa por aquí por las noches. Así que nada, supongo que tendremos que o bien cocinar... algún elixir o algo así. O bien aumentarnos de manera legal la estamina. No me sé la receta. Si alguien me puede soplar cómo se consigue una receta que te dé un elixir, que te aumente los circulitos de estamina y te los ponga en amarillo, pues yo agradezco. Vale. Sería por una buena causa. Si alguien entra al chat, pues le preguntaré. Si no, pues luego lo miramos en Google y Santa Pascuas. Vamos a hacer santuarios. He gastado 4 orbes de la valía fuera de cámara para ponerme un pelín más de resistencia, nada más que para este tutorial, pero... como veis ha salido rana. Tutorial que publicaré cuando se termine de procesar. Tiene spoilers, pero bueno, lo hubiésemos hecho en la serie. Igualmente, vale. Por eso digo, es como un episodio de 20 minutos, 25. Ah, este... Ah, este no es el santuario. Vale, vale. Ya me estaba asustando. ¿Qué pasa? Aquí no nos ponen nada que podamos pillar con la mano. Imagino que habrá que hacer así. Y ya está, con la mano. Es que no tiene fuerza suficiente. Por eso digo, igual un cohete o algo así hubiese estado guay. Bueno, pues cuando venga y se acople ahí, lo soltamos esto de golpe y que le dé un putiaso bien fuerte. En este juego hay más santuarios y más vida y más de todo, ¿vale? No es como el Breast of the Wild. El Breast of the Wild tenía, pues eso, un límite. Se va a caer, se va a caer. Vale, perfecto. Y aquí la barra de corazones es más larga, así que... Vamos a tener el mínimo 800 horas de juego. Aquí habrá que hacer lo mismo. O ya nos dejan implementar... Vale, vale. Imagino que lo que habrá que hacer es elevar esto. Así. Pero claro, luego cómo lo paro en el tiempo. Ah, hay que hacer que retroceda. Eso sí, es verdad. Y mientras tanto... Ah, no vamos a poder, ¿en serio? A ver, quítalo del tiempo. Igual acoplando esto. Lo acoplamos. Y ahora... Hacemos así y ya tendrá más fuerza, ¿no? Ahí está. Y no se acaba aquí el santuario. Oh, no. A ver, esto imagino que irá... Así. Pero acoplado aquí. Claro, ahora lo ha atascado. Soy Heal. A ver, un poquito más para abajo igual. Ay, Dios. Ay, Dios. La estoy liando, puede ser. Vale, ahora sí. No, se quedó atascado. Simplemente así, ¿no? Simplemente tiene que ser un pelín más largo, ¿no? Uy, casi. Vamos a decir que así. Vamos a decir que así. Así. Perfect. Y ahora nos sale tremenda vagoneta. Que va a caer aquí justo. ¿Y cómo le damos impulso? Con una batería. Pues que el juego debería darnos una batería. De leches. Y no nos dejan sacar cosas del inventario. Que esa es otra. Así que solo se me ocurre esto. A ver. Mala idea, ¿no? Escudo vagoneta se ha roto. Pues ¿cómo hacemos? Ah, será con esto también. ¿Qué? Solo que en vez de ponerlo ahí. A ver. Lo acoplamos. Así. Y lo ponemos así. Y que nos impulse. Esa era todo el rato. Bueno, el cofre le van a dar un poco por el juju. Y ya está. Un santuario más. Eso, un santuario menos. Por cierto, estoy grabando y haciendo stream a la vez por lo de siempre. Porque en stream se pierde calidad. Y quiero que tengáis el juego bien subidito y con buena resolución. Esos 900p hay a tope. Pero bueno, eso ya. Quien quiera ver el directo, pues que decida. Si hay algo raro que se pueda likear de la consola o tal, pues lo pongo para miembros que de los miembros me fío. Tanto de Priscila como de Kusa. Así que si te quieres hacer miembro, aprovecha. Estamos subiendo un montón de vídeos. Estamos a 10 al día, más o menos. Lo que pasa es que no publico todo porque la gente se asusta. En plan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? También hay un secretillo aquí que lo haré fuera de cámara como guía. Y también necesito más resistencia. Así que ayúdenme con la resistencia, por favor. Vale, uno más y tendríamos... Tendríamos para un poquito más de resistencia. Para llenar el segundo círculo. Que no sé si va a ser suficiente, pero vamos a probar. Estamos ruseando templos, bueno, santuarios que he tocado. Pero no me he pasado, obviamente. Esto está en Farone. Aquí es donde estarían las ruinas de zona y todo eso. Este solo lo he tocado porque pasábamos por aquí para hacerlo de la guía de... No sé si de la armadura esta del casco que llevo. La espectral. O cual sea. Pero el caso es que no he entrado ni al santuario. La forma que encaja, no me digas. Ah, este ya lo hicimos, ¿no? Sí, que salí por patas. Cierto es. Lo que quería hacer en este santuario... De hecho, lo vamos a hacer para pasárnoslo. Y es hacer dos escudos cohete. ¿Por qué dos escudos cohete? Porque no pienso hacer el puzzle, la verdad. El puzzle, no sé cómo es, no me dio la cabeza. El caso es que hay dos raíles y te ponen cuatro tablones y dos o tres ventiladores. Y tienes que pasar ahora sí. Con eso. Y yo como paso, sacamos esto de la alforja. Hacemos la fusión, cohete. Venga, siguiente. Este también va a tener cohete. Me los voy a quitar ahora, para no confundirme. Pero la idea es hacer tremendo skip. Vale. La idea de este santuario es venir con dos... Esto de cohete. Dos escudos. Que, por cierto, me los voy a quitar para no confundirme. Vale, me equivoco los botones siempre. Esto es más o menos fácil, porque es simplemente colocar estas dos. Y bueno, por lo menos en este juego te dan opción a poner los poetes y a skippearte las cosas. En el otro no. Ahí hacías el wind bomb o no skippeabas nada. Aquí hice tremendo skip. Así que lo vamos a intentar. Y aquí se utilizaría el primer cohete. Lo que puedo hacer es, en vez de ir para allá, directamente hacer el skip aquí. Y pillar esto. Y llegar al final. Vale. Lo siento mucho. Este santuario no sé cómo se hace. Y la forma de pasarlo es así. Al menos el juego te lo permite y ya está. Perfectamente válido, ¿no? Vale. Ya tendríamos para rellenar lo de la resistencia. Y lo vamos a hacer ahora, de hecho. Vale. Vale. Y luego si sale bien, pues ya haré una actualización, ¿vale? Del vídeo guía de cómo conseguir la spada maestra. Pero bueno, en ese vídeo quedan los spoilers porque salta una cinemática. Y está bien. Quien quiera verla, pues que se spoile. Lo he puesto en el título. O sea, quien quiera entrar a verlo, pues... Ya problema suyo. He puesto en el título. Tiene spoiler. Luego ya, cuando pase un mes o dos semanas de haber subido el juego, ya lo de que tiene spoiler, lo quitaré. Vale. Segundo intento para pillar... Ah, no. Si todavía... Joder, soy tonto. Todavía no hemos ido... A por el símbolo de Vigor. Y vamos a probar cocinitas. A ver, este botón no es verdad. Yo en mi cabeza digo, ya tengo los cuatro símbolos de la valía o cuatro orbes de luz. Suficiente. Ya tenemos estamina. No. Hay que canjearlo previamente. Bueno, mientras tanto voy a ver si se ha procesado ya el vídeo. Y lo puedo publicar. Publicado queda. Ahora bien, como sean... Más de dos... Circulitos de estos de estamina. Estamos fuckered. Más resistencia, por favor. Las necesito. Por cierto, me ha faltado una guía por grabar, pero bueno, da igual. Ya la grabaré mañana. No hay por qué subir todo en un día. Aunque hay gente, pues eso, que está ahí a tope. Contenedor de Vigor. Contenedor de Vigor. Voy a ver si tengo para hacer elixir o alguna cosa. Yo que sé. Estoy ya desesperado con el tema de la espada maestra. Si tuviera una manzana. Si tuviera una manzana, pues mira, casualmente yo tengo... Toma esta. Tengo un montón de manzanas. Y doradas también. ¿Qué me vas a dar? Dime que me das una comida con estamina. ¿Qué ha pasado? Menú del día completado. Voy a pillar esto. Coger. Esto. Y esto. Yo que sé. Bueno, esto no me da extras. La verdad. A ver, era con grillos, ¿no? Grillo Vigor. Pero había que coger como tres, ¿no? Eso es una bullshit. Vaya caca. Necesito más grillos. No nos sirve esto. Pero bueno, aún así lo vamos a intentar. Fijaros, el dragón se ha movido. No. 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 Pero igual para hacerse un super elixir que te dé. Un circulito de vigor extra. De esos amarillos. Te tienes que meter en el plato. O qué sé yo. Un trozo de estrella o algo así, ¿no? O piezas de centaleón. Cualquier locura así. Vale. Estamos in the sky. Flying in the sky. Ahí está el pinche dragón. Que sigo con la teoría de que es Zelda. Que ha vuelto del pasado. Pero para volver a su tiempo tiene que sacrificar lo que es en esa vida para regresar como dragón. A ver. Es un dragón que tiene los ojos bonitos y es rubio. ¿Qué más quieres? ¿Qué más datos necesitas? De hecho, hay otro recuerdo ahí. Y pillamos esto. Vamos a ir a visitarlo. Ya hemos pillado unos cuantos. Unos siete o así, ¿no? Vale. Coger. A ver si con este vigor es suficiente. Bueno, por lo menos has puesto los pies en la cabeza y estás haciendo por sacarlo. No, 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 no. No, 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 no. Se ha parado. El tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te la llevas? Está reconstruida, ¿no? O casi Ah, ahora sí Ahora que me pida vida Ya sería lo que falta ¡Madre mía! La espada maestra del express Tiene luz ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡Llnk! ¿Qué dice? ¡Llnk! ¿Qué dice? ¿Qué quiere? ¿Celda? ¿Celda? La espada maestra es lo único capaz de destruir al rey demonio. Por su culpa resultó dañada. Sin embargo, un largo letargo la reparará. Esta vez debes vencer al rey demonio. Para ello, la imbuiré de un nuevo poder. Eso, tú dale poderes ahí. Tú eres nuestra última esperanza. En el futuro, esta espada regrese a tu mano. Pues muchas gracias. We got it. A ver, no es la... no es el casco que me gustaría llevar para esta cinemática, pero me sirve igualmente. Aquí se ha parado el tiempo o algo. ¿Puedo jugar? No. Es cinemática. Ah, hemos vuelto al altar este. Sí, sí. We got it. Espada maestra. La legendaria espada destructora del mal. Extraída del dragón blanco. Tras recuperarse del daño sufrido, su hoja. Emite un sagrado brillo capaz de hacer frente al rey demonio. Let's go. Buff. Buff. A ver cómo sería el set. Queremos el set de Tears of the Kingdom. Por favor. Sin nada en la cabeza. OMG. Ah, espérate. Pequeño detalle. Esto como miniatura estaría guapo, ¿no? Pero claro, hay que ponerse así. Buff. Tremenda miniatura. Vale. Ya está. Ya somos Goth, la verdad. Vale. Aquí quería hacer algo más. Ya que estoy. Lo de los Kolog. Pero es que da un poco igual, ¿no? A ver. Aquí he tocado otro santuario. Que lo podemos hacer. Que fue para la guía de cómo conseguir los pantalones aeródicos. DINAMICS. Vale. Aquí hubo cachapón también. Oye, el santuario. Ah, lo tengo detrás. Ahora soy Gil. What? Este es un santuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico. Como todos, ¿no? A partir de este punto está prohibido emplear ningún utensilio del exterior. Combate estratégico a oscuras. ¿Cómo que a oscuras? Ah. Ah, bueno. Vale. Estamos a oscuras, pero... Quiero primero lootear. A ver, señor. Déjame en paz. A ver, señor. ¿Cómo lo sabía? Que me iban a meter cosas. Dios, que me matan. ¿Y por qué he fusionado esto con el escudo? Soy Gil. Vale. Vale, con la lanza. Que sea ataque de los guardianes. Y se pueden matar unos a otros Eso está bueno No, no, se ha roto la lanza Ah, me han matado Qué cabrones Creo que hay que venir con más vida aquí Claro, no te dejan ni traer manzanitas Escudo foco Ah, claro, vale, vale Que empiezas con el escudo ya puesto así Primero vamos a lutear cositas Ah, nos dan rubíes Por tanto Con el rubí Podemos lanzarle fuego A ver, vamos a tirar un rubí Y ahora ya podemos hacer un cetro de estos Que será de lo que se trate, ¿no? La movida Le sacaba la potencia del rubí, ¿en serio? Arco de golem Pero flechas Vale, ya se ha restablecido un poquito el poder Esto me lo voy a llevar como bien sabréis Vale, ¿dónde está el siguiente golem? Sufre perro Es que muérete Es la que hay Vale, falta un golem Que será el que estaba al principio Y eso es más fácil, ¿no? A ver, hazlo tuyo Bueno, no ha sido tan difícil al final, ¿no? Ya está permitido emplear tus utensilios de tal Pero los rubíes me los llevo No parece No parece que me haya llevado los rubíes para nada Rubí, rubí, rubí Ah, tengo tres Pero igual no son estos, ¿eh? Elixir luminoso Necesito algo así Pero, bueno, ya no Lo iba a decir de resistencia, pero Por cierto Teniendo mejores armaduras ¿Por qué llevo esta? Ah, para la miniatura, ¿no? Voy a ponerlo en el título, de hecho Lo de Abemus Masters War Miércoles Ya nos han puesto lo de la... Esta limitada A ver Solicitar revisión Confirmo que este vídeo es la leche Ay, Dios mío Vale, voy a poner en el título Tenemos Más Tenemos espada maestra Que lo ponga en el título Que entre la gente a verla Que es digna, ¿no? Por lo menos Oh, Dios mío Jesucristo Vale, pues otro santuario Que nos hemos fumado Para desbloquearlo Pues hay que hacer la misma prueba Zona De pasar por los circulitos Aquí hay un boss Había otro en la meseta central Que lo podría matar Es que esos bosses Dan cosas guapas Para crafteos Hay como tornados Deberíamos continuar con la historia Con los horn y todo eso Ah, no Hemos dicho que lo que íbamos a hacer Era caer En un geoglifo Que había por aquí Pero, ¿dónde está el geoglifo? Geoglifo Fijaros la distancia de dibujado De este juego Para los que decían No es que le ponen nubes Para ocultar las carencias De tal Vale, estábamos aquí, ¿no? Vamos a tirarnos otra vez A ver qué vemos con esa atalaya Ah, no, esta no era Maldita sea Era la anterior Maldita sea Así que los que estéis ahí En modo ninja Pues, saludos Atalaya de las ruinas De Oumbra Era esta de aquí, ¿cierto? Vamos en busca de más lore Literal Luego, si me acuerdo Dejaré un comentario fijado En el tutorial De la espada maestra Aclarando que hacen falta Dos círculos Porque si no La gente se va a rayar Oye, la guía acaba mal Ya lo sé Pero en el directo Que la hemos conseguido Vale, esa ahí No, esa ya la conseguimos Esa de ahí Igual no Voy a cambiar La indumentaria A ver Esto y esto Con esto Tenemos mejor movilidad Mientras caemos O esa es la teoría Allí ya estuvimos No, verdad Habría que ayudar A los horny Sí, aquí estuvimos Creo O este es otro sitio A ver ¿Dónde está la gotita? Puede ser esa de en medio Aquí siempre hay un colo Y una lagrimita Pero esto está en una pared Ah, casualmente Vale, pues más lore Let's go A ver Que esto me interesa verlo Que flipas además Mi teoría es eso Que de celda es el dragón Ese que acabamos de pillar Con la espada en la cabeza Claro Este paisaje no me resulta familiar Me encuentro en el pasado distante De las leyendas Así que Esta es la era En que se fundó El reino de Hyrule Estamos igual de sorprendidos Zelda Pero si al igual que Sonia Puedes manipular el tiempo Por medio de tu piedra secreta Creemos en tu palabra ¿Acaso necesitas prueba, Rauro? Yo la he creído Desde el principio De ella emanan Tanto mi poder Como tu poder de la luz Y además Siento que nuestra sangre Fluye por sus venas Tienes razón Bien, Zelda Antes has dicho Que deseas regresar A tu propia época Lo más pronto posible Así es Algo horrible Está sucediendo En mi presente No sé Cómo puedo conseguirlo Pero debo regresar Ni siquiera Alcanzo a comprender Cómo he llegado Hasta aquí Querida Zelda Debemos mantener la calma Regresarás al castillo Con nosotros Pero yo... Escucha Diremos que eres Una pariente Muy lejana En cierto modo Es la verdad Así podrás cambiarte De ropa Lo verás todo Más claro Pasado un tiempo Muchas gracias Por cierto Minero Quizás sepa Cómo se puede viajar A través del tiempo Minero Decís Así es Nadie conoce Mejor que ella La civilización Zonan Al igual que nosotros Porta una piedra Secreta También es Mi hermana mayor Esa es la furra Que vimos sentada En aquella silla Contándonos cosas Pero no se supone Que ese tío Es Zonan Los Zonan No eran furros Vale Me voy a poner esto Y esto A ver El Kolog Donde está Tiene que haber Un Kolog Siempre hay un Kolog Claro Al caer No he visto la piedra Aquí no vibra O sea No estará Por esa dirección Aquí sí Será aquí Ah Ay Dios Ay Dios Lástima que no sea Posible intercambiarlas Puedo ir al bosque Kolog A ver Donde estoy Aquí Creo que voy a ir al bosque Kolog A ver si hay algún maraquero Por ahí O lo que sea Porque quiero intercambiar Las Las cosas Estas La verdad A ver A ver si veo a Olaf Olaf Como se llame Me disculpáis Que dejo un comentario En el vídeo Y así lo fijo A ver Donde está Vale Vale Por suerte Todavía no lo ha visto Casi nadie Ver en Youtube Pausa Voy a dejar un comentario Se necesitan Dos Círculos Enteros De Resistencia Un Saludo Y lo dejo fijado Porque habrá gente De que venga a preguntar Ya podemos seguir A ver Donde está Este man Gracias Yo a ti te conozco Cuanto tiempo sin vernos Verdad Al final He podido Volver al bosque Kolog Por culpa de esa masa Tenebrosa Que lo invadió Las cosas No marchaban bien Menos mal Que todo ha tenido Un final feliz Y mis amigos Están sanos y salvos Biriti Florcillo Más potente Cáscara No me digas más Tienes alguna semilla Kolog Si Vale Queremos más escudos Dos semillas Dos semillas Vale Vale Esquipeamos esto Que ya lo hemos visto Vale Podemos llevar uno más Que no está mal Vale Más cositas Más armas Más armas Dos semillas Bueno pues para ti Vamos a ir Lo que no entiendo Es porque la espada maestra No se pone al principio Como en el otro juego Más arcos Hay que tener Todo un poquito Equilibrado Vale Esta solo nos pide Uno O sea Será la primera Mejora Let's go Let's go Vamos a ir gastando todo Vamos a ir gastando todo Un poquito más Un poquito más de escudo Tres semillas Ya empiezan a escasear Más armas No más armas Cinco semillas Qué maldito ladrón Llevo una cuchara Loco Pillamos para más arcos Por ejemplo Y de arcos Cuánto nos piden Cinco Es un poco igual Me da igual Nada Nada Ya hemos gastado Todo lo que se puede gastar Estamos contentos Y felices Nos vamos a quitar Esta armadura Que me da un poquito De asquete Voy a poner esto Y de pantalones Para el frío Vamos bien así Así Si encontramos Más colo Pues la máscara Esta pitara Y poco más Ahí hay una tumba Unos tomatitos Silianos Si saltas Si saltas a su boca Podrás salir Del bosque En un santiamen Así Ah, qué guapo Pero dónde me deja esto Anda En la puerta Claro Imagino que lo de pasar Por debajo Era por el tema De De la malicia De Ganon Y no había otra manera De entrar Imagino que ahora Sí que empezaría El puzzle De verdad Pero bueno No nos vamos a chinar Con eso Vamos a seguir buscando Atalayas Porque hay que desbloquear Mapa Yo lo siento mucho Más que nada Porque quiero hacer Guía de Cómo conseguir los pantalones También guía De cómo conseguir La fiera de idad Que ya la ha subido Todo el mundo Menos yo A ver mapa Tenemos que ir Hacia la derecha Que es en dirección Para allá Aquella atalaya Estaría bien Casi me choco La cabeza Con esto Y ahí hay un santuario Let's go Lo tengo pillado ¿No? Pues lo vamos a hacer En un momento Si llego Claro Ayayay Y aquí Por otro poco Pues nada Lo marco aquí Santuario eso en mi cabeza significa santuario seguro que te obligan si o si a utilizar que cositas a utilizar la armadura de aerodinamics para poder llegar ahí zeta briosa, eso no es para los caballos vale, ya estamos casi en Alcala facilito con dos circulitos de resistencia faltaría más no le voy a subir más resistencia ya vamos a ir full corazones estoy mirando alrededor, si ah, vale, allí hay otra pero bueno, esta pinta más cerca tenemos que mirar por si hubiese más lore que el lore es la leche aparte hemos hecho comidita con resistencia volare wow oye, porque tengo el mapa de esta zona ah, porque todavía estamos en Eldinrin screw allí hay un santuario de hecho vamos a intentar caer en ese y ya lo dejamos tocaete por favor, videogame no me obligues a gastar comida me obliga a gastar comida y encima está lloviendo para más motivos cómicos vale, ahí está la atalaya seguro que le pasa alguna miércoles y hay que arreglarla vamos a hacer este santuario con los jijis y los jajas bueno, la espada maestra es destructora del mal y destructora de piedras porque lo digo yo budget Eldin otro de estos combate persecutorio y esto que hace eh, discúlpame que yo esto no lo he visto en la vida y no sé cómo va ah, que me ayudan estos me carrilean hoja de recluta ostras armán le voy a poner la hoja de golen a esto agarrote y le ponemos más ataque y esto no se puede pillar esto nos persigue a nosotros no no, no parece igual los tengo que atraer aquí hostias, mucha gente hay ahí, que se peguen ostras vaya guantún nos han dado hay que esperar a que nos carrielen las máquinas estas oye, que nos tiran piedras me van a tirar piedras todo el rato primero habría que parar la máquina hasta que nos lo dejamos caer me van a matar y la tos también bueno lo veo viable o yo que sé está como muy rebuscado todo que si poner la cosa esa encima del del bichito para que lo paralice no sé lo vamos a intentar pero vuelvo insisto necesitaría más corazones esta zona ya parece ser muy avanzada ah, claro tenemos arco con el arco podemos hacer cositas oye, ¿dónde están los bichos estos? ahí, ahí tecnología zona yo paso de pegarme de hecho debería coger una bola de pinchos de esas que hay ahí bueno aquí se nos complica la cosa madre mía vaya hostia que pegan nada me humillan no sé seguro que hay una strat para traerlos de uno en uno que nos persigan hasta el principio del santuario que se lo carguen las cosas estas pero bueno esto es complicado ¿eh? la parabela si la tenemos o tampoco ah, que nos tira piedras a ver ven para acá la idea sería que las máquinas hagan todo y la fusión no se puede usar con el arco o no ¿verdad? bueno yo las voy a activar aunque ya me han dado una hostia hay ahí que se peguen es que son demasiados bueno yo voy a esperar prisa no tengo y estas como que las voy a llevar para allá también hay ahí pegaros bueno y si entras sería ya la leche ¿no? que son solo tres contra muchos a ver si puedo craftear rápido a ver esto lo gira así tal no sé qué lo acoplo aquí lo tiramos por aquí corre a la pelea mientras tanto yo en yupilandia me pongo me pongo esto con nuevo el ataque y hago oye no de hecho no y esto que hace esto es un cañón ¿no? pues mira bueno primero que nada necesitamos más más armas de estas me estoy cagando encima con este santuario lo ponemos aquí acoplado que si le pongo fuego es que no hay escudos ¿no? bueno da igual ahora veré cómo lo hago o si lo hago esto también lo voy a pillar y lo vamos a bajar aquí y se lo voy a poner a esto también tipo así igual para cuando acabe ya no hay enemigos que tiene toda la pinta ah que tiraba hielo todo el rato vale vale pues ya está buen santuario ¿no? igual la forma óptima era esa ahora bien no quiero que me peguen a mí debería desactivar desactivo este oye y los los premios se los han comido ¿no? pues nada un montón de esferas que he perdido por estar haciendo la técnica del cobarde pero claro no tenía armadura es lo que hay ¿dónde dices que se ha abierto? crack cofrecito a ver qué hay lanza del capitán mes orbe luminoso ya tenemos dos ahora vamos a ir full vida ya basta de estamina vale vale la atalaya la tenemos aquí ese caballo me mola meh arisco no me digas que vamos a sufrir una tormenta eléctrica esto de rayo pues me lo cambio a este de madera la espada maestra también es eléctrica pues me lo cambio a una cuchara estas flores son nuevas frutos bueno los bocoblons habría que matar más bocoblons ¿por qué? porque en este juego te dropean unos cuernos y esos cuernos tienen bastante daño si lo acoplas en un arma vaya lío no me digas a ver tú bocoblons ¿no te han enseñado que tengo la espada maestra o qué? que destruye el mal bueno que es la una cuchara vale me la juego me la juego pero no mucho dos hostias ha durado de la espada maestra lanza de palo ¿veis? ahora la lanza de palo le podría poner un cuerno de bocoblin por ejemplo y ya sería un arma tiene una bullshit herman un momento ajá no fastidies quita que llegó el pro bueno igual no llegó el pro pero lo estoy intentando oye si deja de llover sería una maravilla ah cierto que tenemos los ojos de Kiss ¿no? que son teledirigidos esa es voy a pillar lo que haya dropeado esto potencia de ataque 4 hay gente que le pone hasta setas al tirar flechas ¿sabes? en plan aunque sea un punto de daño y eso que te hago de hecho no sé si era el capo el que tenía una lanza con una seta y todo feliz hermano a ver que llegó el butanero señor calla ya lo pongo yo en su sitio aparta el ten link bueno esto siempre nos meten copyright al directo así que agradecería que os hagáis miembros porque aún así nos van a seguir dando por saco al canal vale así que un poquito en compensación ¿cuánto llevamos de directos? llevamos unas 15 horas ¿no? entre todos los directos a ver si hay lore no hay lore en la costa hay un santuario ahí a escala a ver el santuario que había aquí abajo lo vamos a intentar marcar ¿dónde estaba? no hay lore en esta zona ¿o qué? eh píllalo trocito de estrella en el aire let's go hay varios santuarios así que vamos a ellos y por aquí no he visto lore la verdad ningún geoglifo había otro allí y otro allá bueno vamos por partes y ya está quiero ir con mi amigo no te preocupes te vamos a mandar con tu amigo ahora mismo tú relájate esto igual es un poco ruidosa al principio pero tranquilo no creo que te mares ni nada venga suerte suerte crack nos vemos yo venía al santuario en verdad que lástima de cohete lección de emboscada vamos a ir en plan ninja nos van a enseñar el ataque trasero exacto sigue nuestro consejo muévete hasta situarte detrás del enemigo sin que te detecte para atacarlo por sorpresa otro tipo de ataque no surtirá en efecto espada oxidada de hecho vamos a usar una no esto no es bueno que tenga más espacio no significa que esté abierto a llevar más mierda no me ha pillado que ya lo sé ay Dios mío si le había dado el botón lo ponía en la pantalla le he dado igual hay que venir hasta aquí hijo de puta será que necesito la armadura de sigilo sí o sí igual debería quitarme los zapatos igual la armadura también ese ordenado oh Dios mío le ha dado un botón que te ordena las cosas por qué se da la vuelta ay Dios mío me voy a quitar hasta la máscara colo gesta pero como me has visto hay que tener la máscara sigilosa o sea la túnica esta de los seica o por lo menos un par de partes ¿no? bueno aquí ya estoy andando lo más lento posible ahí está excelente hay que mover el joystick despacito si no otra vez a ver mandate la vuelta vale otra vez por moverme demasiado rápido será que hace ruido el arco y todo ¿no? me ha pillado ay Dios mío digo le doy la vuelta por aquí y le hago todo el día pero es que es muy listo que es muy listo Mierda, he hecho un saltito. Está complicado, ¿eh? Necesitaría una poción de sigilo. De hecho, creo que tengo. Es que tomarme esto solo para este tío es un poco una movida, ¿no? Esto nos lo dio un NPC. Tendré que ponerme al día con las comidas para hacernos elixires. ¿Qué se ha matado? Pues nada, había que tomarse una poción o tener la armadura, seguramente. Eso, tener más paciencia. Vale, nos piramos de aquí. Ah, bueno, y me lo devuelven, por lo menos. Eso está bien. Muchas gracias, videojuego. Voy a poner la máscara ridícula. Esto del pecho. Y esto por si es de noche, yo que sé. Vale, ya tenemos tres. Uno más y tendríamos un corazón extra. Que solo tenemos seis. Hemos ido full resistencia. ¿Dónde había otro? Por aquí arriba, ¿no? El de enlíngs. Vale. Más caballos. Este se parece a Epona. La verdad. No hay lore. Ah, que se rompen los escudos por hacer surf. Decían que no. Pero bueno. Estamos yendo a Cala. Wow, wow, wow. No estamos usando el caballo en todo el juego. Pero bueno. Disfrutar. Puro gameplay. Esto seguro que para hacer elixir es contra el frío. O sea, contra el calor. Sirve, ¿no? Ah, no. Deberían ser gélidas, ¿no? En todo caso. Aquí no hay un color. Escucho periquitos. Ecolog, ¿dónde? Aquí. No, aquí ya no gira. Vamos a ver qué podemos cocinar. Esto es para los caballos. Esto es para los caballos. Esto ya es de avaricioso. De avaricioso. De avaricioso, hijo de puta. Hijo de puta. Aquí no hay un color. Y aquí para qué hemos entrado. ¿Veis a esta tía? ¿Qué? ¿Qué? que también hay que buscar pozos en Itulia 4 pozos el pozo de fuerte vigía pero eso no es un pozo eso no es nuestra cueva hay alguna piedra aquí casualmente me equivoco el botón ostras haditas y nos falta uno ya lo sé pero pensaba que era una de estas que te cambian los corazones por por resistencia y viceversa y eso de ahí arriba que es una rana de esas adherentes y aquí debe de haber un colo pero seguramente este arriba por tanto esta habilidad que es la leche nos pondrá encima del colo supongo pues estaba adentro ah vale hay que quemar esto con esto ah casualmente hay una piedra aún así no nos llega para nada ya nos empiezan a pedir cinco o seis para un slot y un triste slot vale allí veo una fuente de granada santuarios queremos santuarios marcar todos los posibles y aquí uy retirada a tiempo como en el santuario ese que me he esquipeado vale retirada a tiempo tiene que ser de manera literal no hacer algo en concreto pararlo retroceder agarrarlo cosas no vale no entiendo vale aquí hay electricidad te asusta clarinete no me jodas aquí ya la hemos cagado del todo es el juego este japonés de de ir quitando palos claro ahí no llegamos esto es en serio ahí se va a ir todo a la esto tiene que ser una broma de mal gusto yo nunca he jugado a esto igual los japoneses dicen ah mira como este que jugamos todos los días pero un español bueno a chuparla claro igual hay que pillar la bola cuando caiga oye esto no me puede servir de puente aquí de ninguna manera no porque desaparece ah claro igual hay que pillar una esta misma y ponerlo aquí y hay que sacar dos esa de arriba no cuenta claro claro si las sacas a tiempo las puedes usar si no gl claro y esto te llevará allí para sacar la bola y la bola que seguramente polín me voy a electrocutar por real el el del link screw screw venga va por dios esto es lo que queríamos seguramente seguramente haga falta sacar otro palo utilizar uno de estos para usarlo de puente y ponerlo aquí y ya pillar el cofre o lo podemos dejar así y usar la habilidad de traspasar y pillar el cofre ojo uno de treinta el más tocho que tenemos junto con el de Ganondorf el del fantasma os acordáis no os acordáis porque no habéis visto la guía de cómo conseguir la espada maestra así que no habéis visto tremendo combate contra el fantasma de Ganon así que buen momento sería para pausar el vídeo e ir a verlo la verdad vale ese es nuestro sexto corazón we'll chill in debería sacar un caballo de hecho mi caballo esto se va a romper en 3, 2, 1 que sí sí se rompen los escudos en Tears of the Kingdom no decían que habían arreglado eso haciendo skate pero es mentira nuevo premio disponible adiós primero voy a pillar el colo aquí ¿dónde está? arriba claro aquí no tenemos ya el revali tenemos el resbali nos vamos a resbalar a ver Link hijo mío subito al palo por algún motivo que desconozco no me he resbalado y eso que está lloviendo ah vale ahora sí ¿no? aquí si no atravesase las físicas pues podría haber descansado en esa esquina pues nada vamos a esperar un poquito a Kamaine he dicho que me iba a esperar pero es siempre opinión igual porque está el tejadillo este no me estoy resbalando vale ¿dónde dices que está el colo? porque yo no le veo están aquí detrás igual igual está dentro del pozo ¿sabes? ah es este está ya voy a tomar por saco voy a romper esto por si hubiese flechas una por nada llevar a este señor con su amigo no le puedo tirar colina abajo a ver seguramente si hubiese hecho algún carro y hubiese sacado el caballo puedo hacer como aquel caballo de allí llevar arreos y carreta detrás dos semillas colo ya nos da para un hueco más de armas ah que son bokoblons lo que hay aquí a ver dejadme en paz que es eso de allí una elden bola ah y la luna vale vale y la luna pues nada voy a seguir más para el norte porque seguramente en la os acordáis de la cueva calavera o algo así quiero ver que hay seguirá el quito en ese como se llame el que te daba puntos por matar monstruos oye y la aposta me la ha dejado atrás pues nada vamos a pata ya never mind let it go let it go manzanitas bueno manzanitas con sorpresa ese bicho no lo voy a pegar porque tiene mucha armadura es para o bien pegarle con armas de piedra o tirarle bombas y no queremos gastar de una cosa ni de la otra y esto esto se puede retroceder en el tiempo verdad hombre que si se puede uff a ver mapa habría que cruzar incluso más para allá para llegar vale pues let it go estamos yendo al norte no es por allí no hay lore todavía está un poco bastante lejos bueno aquí podríamos llegar con caballo perfectamente no que estamos llegando a donde quiero ir que es concretamente concleta concretamente a ese monolito va a ser una lástima no tener estamina pero bueno estamos en la cala en la cala cuchero de setitas con igual dos va a ser mucho vamos a comernos esto que tiene poco y ya vamos calculando hay que gastar las comidas siempre las pochas primero y esto como lo hice a ver cual era setas glaseadas ah estas las puse miel igual así llego vale ubicación del mapa donde estamos estamos en el corazón de acala y nos vamos a meter por el ojo derecho de la calavera vale a ver que hay nuevo lugar cueva del lago de acala acala vera era un juego de palabras no sé lo que hay aquí así que si nos encontramos algún cofre seguramente salga guía si está saliendo una guía pues me dejando un like porque no sabemos lo que hay de hecho me deja el santuario fuera y eso duele y escuece por dentro ay dios mío hay flor bomba me la quedo más movidas luminosas vamos a romper estas piedras aquí tiene que haber algo se jodió el invento no me digas que no tengo más cositas que puedan romper piedra el mandoble oxidado necesitamos una piedra de donde puedo sacar justamente da la casualidad aquí hay un pedrusco escucho un voz un maldito moblin y hay que hay disculpen no quiero problemas que será máscara de la fiera deidad let's go vale pues ya tenemos una pieza de armadura guapa que nos encima nos da ataque pero tenemos la otra que está macheta que es esta 19 14 pero es que esta es lore yo lo siento mucho lore del canal así que hay que llevarlo así que si habéis visto esto como guía pues espero que os haya molado estamos en la cala vuelvo insisto os enseño el mapa hemos entrado por el ojo derecho que era una cueva y lo otro es una cueva al inframundo nos hemos dejado el santuario fuera al menos lo digo mal ahí ostras y hay más cositas inox esqueleto ah que es un boss oye y me puedo salir de aquí primero vamos a romper esto bueno o igual nos salimos así ya está nos piramos no estamos encontrando más lore eso me pone sad salimos justo al lado del santuario pues mira me sirve oye en uno vamos a jugar al golf puede ser o al ping pong otra vez imagino que esto lo pondremos así y ahora haremos y ahora haremos ah claro primero hay que darle aquí y en el aire soltar esto a ver como lo hacemos sirve no no sirve resetea la bola no supongo se ha metido sola como WTF pues nada un santuario más es un santuario menos es un santuario más vale, por donde podemos ir yo quiero lore la verdad pegamos otro salto desde el atalaya, a ver si vemos algo porque raro es que por aquí no haya nada no a ver, donde hay lore podríamos ir a a las ruinas de zona en esas o combatir contra este man y ya desde ahí mirar bien vamos a combatir que hace que no hacemos un combate de estos por lo menos varias horas igual me revienta y tiene 80.000 de vida a ver, no tengo buenas armas también os lo digo tenemos la mejor arma del juego que leches let's go esto como lo hacemos le he quitado bastante vale, bien se me cae el pinganillo fuck ah, que no hay batería y como hace la gente para tener 50.000 baterías escalar no es buena idea ¿no? ostras vaya putillazo me ha pegado a ver a ver ¿qué puedo comer? es que no hay comidas normales normal que siempre acabe tirando de manzanitas que por cierto ya no me quedan así y que se está gastando es el arco este arco gasta energía zonando ah, bueno me ha destrozado las cosas me va a matar claro la única que se me ocurre es tirarle flechas bomba madre mía claro que mete la espada maestra loco ojo una más ah, claro esa te la mueve rapidito ¿no? es que se me están gastando las hadas con la tontería a lo tonto a lo tonto pero bueno nada muertísimo me ha dejado un muñeco quería tirarle una bomba pero no me ha dado tiempo vale la fiera de edad está muy bien pero me voy a poner la otra por tema defensa que no es lo mismo tres que ocho ¿sabes? cargar partida vamos a poner una bombita ya es como te he puesto, ¿no? ya es como te he puesto, ¿no? episodio 2 casi lo he reventado me ha soltado el cofre ya estamos, ya estamos ya estamos con que si la abuela fuma, no sé qué bueno, no lo como, que hay muchas vale, hay que correr como un descosido ¿un buff? ¿cómo te he puesto, crack? ¿dónde ha caído la... esta? ahí está ataque giratorio de link de toda la vida ¿y ahora qué, eh? madre mía, cuánto material para gastar pone un cañón montón de esferas esto te lo ponen aquí para que obligatoriamente digas necesito aunque sea fusionar esto en un cetro 20 de daño, sube ah, que encima es doble y digo yo si cojo un escudo como puede ser este y lo fusiono y hago así y ahora hago así me mato ¿de qué me ha servido? bueno, bueno de nada mapa viejo de estos ya tenemos alguno vale, te muestran la ubicación de cosas interesantes en el subsuelo entonces si tenemos uno aquí y entradas al subsuelo no hay aquí igual la única entrada al subsuelo es por aquí o sea, el subsuelo es un mapa aparte el cual no hemos ni mirado mucho imagino que serán piezas de armaduras o de armas guapas lo de los mapas es muy Wingoiker ostras, ¿y esto? batería extra ahí está habrá que llevar a alguien con esto seguramente haya un Colox por aquí diciendo oye, quiero ver a mi amigo ¿y esto cómo se dirige? ah, vale, vale ostras vámonos vale, se jodió una batería pero ¿dónde hay lore aquí? por Dios intentamos llegar a la montaña de la muerte yo que sé no, vamos a intentar llegar para allá si, si vemos alguna atalaya pues mejor que mejor nos vamos a meter un guantazo aparte que no hemos avanzado nada con esto madre mía, no seré yo de skills hay un santuario aquí pero imagino que habrá que activarlo y el gachapon importante y este es nuevo eh, ¿qué ha pasado? eh, eh nos dan cosas que no tengo estaca cañón oye, se pueden hacer muchas locuras con los artículos estos vale, vamos a investigar a ver qué hay por aquí esto habrá que girarlo para algo vale, vamos a ver qué se nos presenta en este sitio pajaritos mini islas manzanitas pero no nos parece raro que estemos sobre las nubes y no haga frío y luego estemos en una montaña de miércoles y te tengas que poner ropa de abrigo pregunto a nivel altura esto debería estar más alto ¿qué hay que hacer? subirse a la bola esa del gachapon ¿qué hago? me voy a subir ahí let's go debería haber usado para vela pero bueno vale, ¿qué hay aquí? esto te gira la bola ah no, lo que gira es lo de dentro claro, esto hay que desacoplarlo cagué esto estaba bien así, ¿no? ¿y esto? ah, es una estaca vale, ahora bien esto se puede girar así y ahora hay una agujera aquí, ¿no? y este hay algo aquí debajo vale, pues imagino que ahora tendremos que pillar al resorte y hacer y hacer ah no está el coso verde aquí esto es lo que nos tenemos que llevar ¿y cómo lo sacamos? ¿voz? ya, pero esto se ha quedado aquí ya, pero esto se ha quedado aquí ay, Dios mío no, acoplar, ¿no? que se gira eso, perro aunque hay que desacoplarlo de arriba vale vale, lo hemos hecho más o menos bien nada, se fue a la puta, ¿no? se fue a la remel, puta claro, ¿y luego cómo lo llevamos para allá? no hay un sitio concreto donde volcarlo claro, tendría que impulsarme a mí yo agarrando esto, la verdad a ver, déjame pensar y hago no descartar, no desacoplar y digo ofrece el cristal no, si ya sabemos que hay que llamarse esto no no se puede acoplar a la estaca a ver, este arma me lo voy a guardar que tiene mucho ataque voy a poner esto aunque sea y porque al cogerlo se ha movido esto claro, ahora esto ¿cómo lo activo? ah, esto antes no estaba ¿no? o si esto ya va a ser demasiado mira, nos vamos a pillar de aquí ya volveremos que ahora las ideas se nos han ido a otro lado queremos pillar primero las atalayas luego de las atalayas ya veremos lore seguramente ¿no? Vale, hay que ir para atrás. Pues aquí ya hemos estado. Ah, bueno, es más para abajo. ¿Ese santuario le he hecho? No, pues lo vamos a hacer. No hay lore. En esta zona no estamos viendo geoglifos ninguno. Aquí hay un lago con algo. Hadas. Ah, es un colo. Ah, es un colo. Otro de ir desnudo. Combate estratégico pilotado. No jorobes. A ver, a la barbúf. Se vino el Mario Kart. Ah, disculpenme. Estoy dando el R2. Vamos. No, hombre, no. Voy a pillar todos los restos que hayan soltado. Necesito otro vehículo. Por favor, videogame. Yapa. Vas a pillar. Bueno, los controles de esto... Oye. Claro, no me puedo curar. Este es el vehículo bueno. Aguanten, aguanten. Este es el bueno. A ver, chequeate esta. A ver, que estoy aparcando. Disculpen. Me queda un corazón. Un triste corazón. Y esto, ¿cómo es que no gasta batería? Porque son solo ruedas. Lo más roto del juego es hacer esto, ¿no? Es un combate ancestral. Los zonais se pegaban así en las guerras. Bueno. Lo raro es que me deje dar marcha atrás y marcha adelante como quiera. Hay que ver, es por el... Por el mango este de control, ¿no? El volante. Sin volante, solo va para adelante las ruedas, ¿no? Vale. Hay algunas veces que mueren fácil y otras que no. Cuidado. ¿Veis? Este no muere. Habría que llevarle... Así al diablo. Con mala fe. Era de esperar. Tenía un arco. Bueno, como primer contacto con un vehículo en... En el Celda Car este. No está mal. Me gusta más el pequeño. Como que hace más daño. Pero bueno. Nada. Estoy en el cruje. Me revientan. Así mejor este, ¿no? Sí. El Melenax. Ya. ¿Veis? Hay veces que he matado un golpe y otras que no. Ah, ya sé lo que le falta a esto. Un poquito de turbo. Un poquito de turbo. Un poquito de fuego. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Vamos a cargar partida. Hay que tunearlos para que hagan más daño. Pero el que hay que tunear es aquel. Que es el bueno. Pero bueno. Y la caja no tiene nada. En serio. A ver que voy. Aparten. Noobs. Voy a atropellar a este despiadadamente. No, aquel. Es el que molestaba. Vale. Vamos a tunear esto. Poniéndole un poquito de pinchos. 360 aquí. Acoplamos esto aquí. Aquí solo actualmente me puede pegar el del... El del arco. Se ha acoplado a lo que no es. Esto lo voy a girar. Lo voy a poner. Ahí. Y esto. Y esto otro. Esto paraliza, ¿no? Vale. Ya está. Esto ya es otro vehículo. Con otra categoría de nivel. Y esto ya los maldito humilla. Madre mía, ¿eh? Como cambia la cosa. Claro, es que si no le ponemos pinchos no hace nada. A ver, Link. Para atrás. Llegó nuestro conductor. Conductor. Viva nuestro conductor. Oh, te he puesto claro. A ver. Un poquito para atrás. Wow. Que se puede hacer drifting también. Bien. 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 Vale, lo estoy haciendo mal. Uy, casi. Viva nuestro conductor. Bueno, vamos dando vueltas. Sin más. Oh, pobre golem. Qué penita. Aquí, ¿qué vas a hacer? Viva nuestro conductor. Vale, es una prueba donde te enseñan que puedes hacerte un tremendo coche. Y te lo puedes hacer mortal. Ahora bien, no hay garajes. No es un jatea. Y los restos de los enemigos, pues han desaparecido. Ostras, ahí había un aparato más potente. Ya tenía pinchos y todo. Vamos a pillar el cofre que está aquí arriba. Y ya salimos destruyendo. ¿Qué es esto casualmente? Es una avioneta para que caigamos aquí. Claro, podríamos haber tomado esta opción de pillar eso que ya está preparado para matar. Pero bueno, lo hemos crafteado igual. Otro cetro mágico. Pues nada, simbolito de la palilla. AK Orbe Luminoso. No, 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 no. vale, esa atalaya cual es, ah, de la que venimos, y a la que vamos donde está, madre mía, esta estaba como muy al sur, a ver, por ahí está claro que no es, molaría que hubiese una piedrecita de esas que nos carrilea el camino, a ver, cosas de Kiss pueden carrilear también, vale, por aquí no hay nada que podamos retroceder en el tiempo, ni siquiera esa piedra, esa es muy grande, Death Strundum, creo que son guardianes Zoran también, golems ¿Cómo es que hay zonan aquí? Paga maestras, vaya guantún que me ha dado, unos tomatitos, ¿no? Ojalá poder plantar tomates, Mierda, quería fijarle y me he equivocado de botón, Potencia de ataque 18, ¿se lo puedo poner a la espada maestra? Claro, si yo hago así, a ver, organizar. Esto, coger, lo suelta aquí. Más 18, ostras, fijaros. Si le ponemos cosas zonan a la espada maestra, simplemente cambia... Ah, bueno, ya no. ¿Veis? Ahora sí. Se le incrustan ahí unas letras a la espada maestra. Unas letras zonan y ya está. No se queda un acoplado cutre. Como en todas las armas. Curioso dato, cuanto menos. Queda guapísimo. Mira, fijaros, se queda como una... Cosa espectral. Y luego de repente... Aparecen las letras ahí y ya está. Esto ya se nos va de madre. A ver, ¿dónde está la atalaya, por cierto? Ya sé que el lore seguramente no encontremos. Ostras, era un bait. Socorro. Vale, hay que quitar esto del escudo. Vale, vale, esto nos ayuda. Vale, vale, esto nos ayuda. A ver, ¿dónde está tanto el lore como la... Atalaya? I want some lore. Vale, ahí hay una isla flotante. ¿Pero la atalaya? Es aquella de allí. Puede ser. Isla de la cagalera. También te lo digo. Aquí es donde los Zora, ¿no? Ostras, yo esa puente... El lago Zora está seco. No me lo creo. Vamos a tocar esa fuente y luego ir al santuario. Parque de Mifa. Manantial del Lanayru. Quiero ir con mi amigo. A que te pongo un coel. Por gil. Y aquí, guato. Aquí no se puede hacer nada. Decir, oh, sí, es Mifa, me acuerdo. Jogue a la anterior. Esto es el... El monte del trueno. Pues nada, otro santuario más. Eh, está cubierto de moco. ¿Cómo quito el moco? Oh, aquí está Sidon. ¿Qué dice el Sidon? Así es, mi querido pescado amigo. Está mamadísimo. Está mamadísimo. O sea, que todo esto es fango, pero... Por culpa del fango no podemos ir al santuario ese. A ver qué dice. Informe sobre la situación de alerta. Rivan, en el parque de Mifa. Y así iría también al fango. El fango sigue cayendo por todas partes. Frutos acuosos. Ah, si le tiro un fruto acuoso. Igual se abre. A ver. Toma. Vale, era eso todo el rato. Qué bien. Pausa en el aire. ¿Cómo que pausa en el aire? Ah. Ah, bueno. Ah, vale. No, no, girar, no. A traer. Let's go. Esto ya se complica más, ¿no? Ah. 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 Pensaba que no servía así. Pero no. A ver, voy a darle con la espada maestra. Lo voy a colocar aquí en medio. Y ahora esto. Lo ponemos encima. Y debería servir. Una escalera. ¿Para qué? Y ahora esto lo giramos así. Está guapo, eh, este santuario. Oh, no. Vamos a tener que hacer un pinball. No jodas. Cagué. No jodas. No jodas. Cagué. Cagué porque seguramente no tenía que haber movido aquella plataforma. Lo que sí que puedo hacer es lo siguiente para solventar el problema. Ponemos una aquí. La pelota encima. Y ahora yo me voy subiendo. Aunque eso era para coger el cofre, ¿no? Pero bueno, cofre no queremos. Esto va a ser un poco cutre, pero funcional. Mientras no me caiga, claro. Y me caigo, esto ya es tremendo feo. Let's go. La otra solución creo que ya sé lo que es. Es en plan pinball, ¿no? Rebotando de una plataforma de estas en otra. Hasta dar con la solución. Vale, ahora sí, quitamos esto. Y lo ponemos aquí. Y nos piramos. Un santuario más es un santuario menos. Let's go. Orbe luminoso. Siete. Uno más y tendríamos para un par de corazones. Madre mía. Y solo llevaríamos... 40 santuarios. Haciendo uno más. Eso es la atalaya. Si es, ¿no? Pues vamos a la atalaya. Es que bajar hasta abajo va a ser una locura. Prefiero la atalaya. Y luego ya buscar santuarios. La atalaya que estará cubierta de fango, ¿no? También. Elibélula. Nos hace falta grillos. Para hacer elixires. A ver. Creo que lo viable sería saltar allí primero. Sí, ahí está el típico santuario que hay en todas las ciudades. No he descansado siquiera. No he descansado siquiera. Oye, no me puedo enganchar aquí. En serio. Vale, pues allá vamos. A ver qué problemita tiene esta atalaya. Eh, casualmente te ponen aquí frutos de estos acuosos. ¿Por qué será? Estará llena de fango. Efectivo y Wanda. Pero no pasa nada. Fijaros la espada maestra. Vamos a ver lo que se le pone en la hoja. Oye. Ahora. Ahora no. O sea, si vamos a apuntar, no. Pero cuando está normal, sí. Curioso. Ahora, toma por saco. Let's go. A ver si hay lore en esta parte. Imagino que sí. Y la parte del cielo. Eso está bien. Nos falta una parte de la armadura esta de planear. Que estará por aquí, supongo. Eh, un dragón azul. Ese no tendrá por casualidad. Una pieza. Importante, ¿no? Ah, no es el de antes. Oye, hay lore por aquí. Lore, 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 lore. En busca del lore. No, me voy a pegar una hostia y no hay lore. Pues nada, hacemos el santuario. Región de los Zora. Santuario de Mug Aguac. Fuerza hidráulica. De agua va la cosa. No. Vale, quiero mirar que hay aquí. Hay un cofre ahí. ¿Puedes abrirlo, por favor? Cedro mágico. Este es mejor que el que tenía. Pues tiro, qué sé yo, el palo este, ¿no? Claro, ahí le faltan piezas para poder seguir rodando. ¿Esto qué es? ¿Qué hace? Ah, será para poner electricidad, ¿no? Claro, pesa mucho. Pero es funcional, ¿no? Ahí se generó electricidad, ¿pero para qué? Igual lo que hay que poner en vez de esto... Que será una batería o algo así. Hay que ponerle el cofre. Pipo así. Ah, sí. ¿Era esto? No sé si será una batería, ¿eh? Pero yo lo voy a poner aquí. Sí, se está cargando. Se cargó. Era una batería. Entonces, si la pongo aquí, pillo el cofre. No sé si la pongo aquí, pillo el cofre. Claro, ahora el agua está electrificada. Pero bueno, somos superhéroes. Nos da igual. Ah, se acabó la batería. Qué sad. Aún así, no sé cómo puedo cruzar. Habría que hacer un puente o algo. Y si es para un cofre, me da igual. Vamos a subir esto. Imagino que habrá que ponerlo dentro. Así por debajo. ¿What? Eso sí. No, así va a ser que no es, ¿eh? Ahora sí, esto ya está gastado, ¿a qué sí? Y no puedo poner yo baterías mías. En vez de estar así. Ah, se pone aquí. Y ya se piensa, no más, cuídese. Sin pillar el cofre. Vale, ya tendríamos dos corazones más. Vale, pues teniendo teletransporte me preocupa menos todo, la verdad. Voy a tirar otra vez por aquí, por si hubiese algún geoglifo, aunque seguramente de haberlo esté más arriba, ¿no? Es que igual hay geoglifos en el subsuelo y en el cielo, ¿sabes? Sería un poquito una fumada. Ese de allí le pillamos. Y esto que está en constante rotación. Eh, allí. Allí hay Lore. Allá me voy a Ciudad Lore. ¿Dónde se está yendo el dragón? Allá hay santuarios y tal. ¿Qué te crees tú que me vas a dar? Lo que no me va a dar es la resistencia para llegar allí. En serio me va a tocar comer resistencia para esto. Estos quedan dos. Pues nada, más vale que sobre que no que falte. Aunque no está sobrando mucho. Ahí ya puedo llegar a pata. Si, podríamos llegar. Vale, el ojo está a la izquierda. Al final estamos llegando muy justitos. Y caemos encima de un colo. Esto ya ha descubierto cómo se cogen. Por lo visto es darle un puteazo. Cuando vaya a caer al suelo. Pillarlo. Y ya está. Pues nada, esto era montaña arriba y ya está. Un poquito de lore. Oh, oh, oh. Era ahí. Vale, vale. Y el ojo tiene que estar aquí arriba. Así es. No. 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 Majestad, tenemos noticias. El último poblado del desierto de Gerudo ha caído. Creo que no podremos repeler más ataques del rey demonio. Lo sé muy bien. Yo mismo me ocuparé de pararle los pies. Rauru se ha convertido en algo que tú solo no puedes detener. Pero por suerte tienes ayuda. Gerudo, Goro, Zora, Orni y Zelda están contigo. Y por supuesto, yo también estoy a tu lado. ¡Furros! ¡Furros y más furros! Me gustaría mostraros algo. Enséñame. Un poquito del lore. Esto es el templo del tiempo. El primigenio. El primigenio. Aquí enturo del mundo. ¡Furros y más furros! ¡Furros y más! ¡Furros! Se ha vuelto Digimon de repente. Y así es como nacen los Siete Sabios. Buen salseo. Pues ahora a buscar el Colog de turno, que estará por aquí trolleando. 8 Vale, y los animalitos que había por aquí habría que darlos matariles. Nada más que porque nos dan carne de caza, ya ves tú qué tontería. A ver, si me subo por aquí igual puedo pegar al ciervo. ¿Dónde se ha metido? ¿Ciervo? ¿Se lo ha comido una textura? Bueno, da igual. Bueno, hemos conseguido lore en forma de caracola. Y deberíamos ir más al sur. A ver si encontramos de casualidad a la otra atalaya. Vuelvo e insisto. Santuarios estamos haciendo muy poquitos, la verdad. Pero es que me cunde más el lore, la verdad. Me interesa bastante más que estar en un santuario en el cual me voy a tiltear si no sé resolverlo. Como aquel que hemos esquipeado hoy. Que la solución no era así. Yo he pillado el escudo con el cohete y ala. Picachuparla, ¿no? Ostras, igual es aquella de allí y no voy a llegar desde aquí. Eso está más claro que clarinete. Y tampoco me estoy encontrando aquí santuario de casualidad. Igual aquí hay lore. Hay un colo, pero primero... Aquí no era la montaña donde el centaleón. A ver si puedo ver al conejo. ¿Qué es lo que está gastando energía? El arco este. Me lo quito, me pongo esto, yo que sé. Vamos a pillar el colo. No sin antes matar a este higo. Espera, que eso explotaba. Esto nos vendrá bien para algún bobo, supongo. Proto acuoso para limpiar toda la mierda de Hyrule. Ahí hay un santuario que quiero marcar. Ir a esperar, ¿no? Que vaya de palo en palo, para joder. Claro, los desarrolladores habrán dicho, bueno, ya que hemos puesto el palo. Que lo aprovechen. Vale, esta por suerte es la última. Y esto tiene que ser una entrada al subsuelo. Esto, ¿a dónde nos lleva? Nuevo lugar. Cangrejo vigoroso. palo de madera resistente entonces los que no sean resistentes los tiro este a tomar por saco este no que hemos fusionado y las lanzas aunque sean una mierda me gustaría reservármelas para equiparle algo porque las lanzas son buenos armas sobre todo para el Ganondorfantasma vale, aquí como hago directamente no hago habría que tener alguna armadura para poder nadar la de los Zora por ejemplo pues este santuario está oculto bastante escondidito gran semilla luminosa al final solo uso las normales así que me dan igual esto se resbala santuario de imisukua vale, con esto va a ser que no pero con esto está guapísimo lo de la espada maestra a ver de que va este santuario oh, protección de Rauru santuario gratis potencia el ataque un diamante que te da 25 de ataque loco claro el santuario en sí es encontrarlo que está escondido que está escondido que está escondido que está escondido Vamos a ir a Cacarico, al fuerte vigía para subirnos los corazones, corazones, tenemos ahí para coger dos o los pillamos. Gracias por ver el video. Más corazones. Y otro más. Más corazones. Más corazones. Diario de viaje. Esto se lo recuerdo y estos ya son los últimos. El deseo de Zelda. ¿Esto lo hemos visto? Seguramente sí. Pasión por los pozos. Misiones secundarias. No. Pruebas heroicas. El santuario de Akakonsur. Esto. No has marcado ningún destino. Esto. 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 ¿Cuál hay otro sitio de lore? Bueno. Vamos por partes. Este juego es muy tocho y como vayamos a las prisas. Más. Al final no hacemos nada. Al final no hacemos nada. Ya. Ya. Es que. Es en el video de cómo cruzar el bosque Coloch. Sé que en la zona del subsuelo hay zonas con lava. Pero esa en concreto no. No. O sea. No sé por qué pone ese comentario la verdad. Yo ya he explicado en el video que hay que bajar. Pero con cautela. Y planeando. Aparte que lo digo. Digo. Planear todo lo que podáis. Esto no era una secundaria. Ah no. Cabaña de hebra. Era hablar con este man. No lo hicimos ya. Ahí. Ahí together he where I move. Ahí va. Ah, vale. Hay una isla en el cielo. Tego. Que se las pone en comments. Eh. Pequeimo. Cueva del macizo del sur de Ebra Dime dónde está Queda al noreste Subieron Vale, vale, vale Pues vamos a buscarles Creo que los vimos y pasé de ellos, ¿no? Sí, creo que pasé de ellos como de la mierda Esto me lo voy a llevar con tu permiso Porque No veo yo que le estés prestando mucho interés A todo esto que tienes aquí, así que Santa Rita Rita, lo que se da no se quita Oye, y la escalera que he visto Estaba por aquí, ¿no? La fiera de Idad no pasa frío, chavales Y mucho menos la fiera de Idad Con tremenda pechera Tenemos ya cositas, ¿eh? Poquito a poco van saliendo las guías Y por cierto, debería haber apuntado al minuto exacto Donde conseguimos la La máscara de la fiera de Idad Pero bueno Ha dicho al noreste Con este, ¿cómo? Vale, la derecha El este es la derecha De aquí no sé qué leches hice Y dije Me voy a ir para allá Para no sé qué Pero bueno ¿Alguien hizo esta tía? Yo no Así que si me das tremenda armadura Vale, o sea Esta hoguera no era Esta hoguera era para ponerte un NPC Que te dice que hay otra hoguera más adelante No sé, he visto zona del juego Donde caen mucho los FPS Ah, que lo que me tira flecha de hielo es este juego O sea, los frutos gélidos estos se pueden poner A las flechas También Y hacen daño de hielo Vale, esta es la antorcha No, aquí hay Bokobloms Pues era más adelante No hay prisa Vamos despacito Sobre suavecito También te digo Está un poquito Bastante lejos Claro, igual la antorcha Ya la hemos pasado Que podría darse el caso Necesitas provisiones Pues mira, aquí tienes frutos Creo que me he pasado Sí, igual era la antorcha Que hemos visto Sí, de hecho es esa de ahí Que leches Se me va a joder el escudo ¿Dónde habrá escudos buenos? Los escudos de reales Y todo eso Habrá que meterse un día de locura Cuando tengamos más corazones Al castillo de Hyrule Por suerte tenemos el fruto ígneo Que está rotísimo Ojalá tener un huertito Donde plantar tus manzanitas Plantar todas tus cositas Trucha gélida Y este agua no me congela A ver Si no hay que usar flechas No las voy a usar Esto es un colo Que no Que broma Double UTF Que rompas Ostras Igual me he metido demasiado para abajo Tengo alguna con piedra La piedra Debería haberla pillado antes Es que no contaba yo Con bajar tanto La verdad Y aquí para salir Primero Hemos bajado para nada Ah bueno, sí Para esto Pero es que no hay piedras Tú No voy a gastar Un arma buena Para Para esto Casualmente hay una piedra aquí Más uno de daño He envuelto a spawnear las truchas Puro pedernal Let it go Let it go Vale, pues para arriba Sube hasta la nube Y ahora por dónde Por aquí Y ahora por dónde Por aquí Vale, ahora qué Que sí Que el escudo de madera Se romperá pronto Por haber hecho skate Muere bicho Lanza de viajero No me cabe Piña y liana Hombre Un flechazo con una piña Tiene que doler Cruchas queridas Un pez con RGB Vale, aquí ya creo que sé Lo que hay que hacer Habría que Encender esto Y ahora Con el aire No En serio Mira A ver si tengo un globo Si tengo un globo Claro Yo al globo No me puedo subir No Aquí igual me quemo O nada Idea de globo Mal O nada Escalar Con qué Os preguntaréis Con tremendo Traje de escalada Que hemos conseguido Ayer Y diréis Como Si no se ha visto En la serie Pero está subiendo En las guías Vale, es por aquí No era tan complicado Aquí se los petro rocos Oye, se me ha escapado Al bicho En serio El ámbar Nada, ¿no? Se ha ido volando Y ha dejado tirados Los víveres Que habíamos reunido Para el poblado Vaya caradura Oh Pero bueno ¿Qué hace un iliano Por aquí En plena ventisca? Pues mira Vengo Porque la tengo así de grande Ah Así que venías A buscar a Tuel Y por desgracia Has llegado tarde Estábamos haciendo Acopio de víveres En la zona Cuando vimos Unos monstruos Volando afuera Ajá Sigamos Que se ha envalentonado ¿No? He dicho Me cago Voy a ver Donde viven Vimos el grupo De monstruos Por el gran Cedro solitario Del monte Sabredo Pues voy Para allá O sea Venimos por aquí Más truchas gélidas No sé Para qué quiero tantas Vale El man Tiene que estar aquí ¿No? Aquí arriba Ostras Eso no me interesa Turelli Esto es un Bokoblin Congelado Así que no Le voy a ayudar ¿Dónde está Turelli? ¿Dónde está Turelli? Aquí va a haber un colo Juego algo Ahí está Ahí está Ya pasó Igual me he pasado De listo Y aquí no es Ahí Ahí la tos Que vuelve Pues mira Yo no sé Donde está el niño Ese Tiene que estar Por aquí Ah ¿Será eso? Ah pues no Caso es que ha dicho Que se ha salido Por aquí Y nosotros Hemos salido Por aquí ¿Y qué? Digamos Que me hubiese Enfrentado A estos Como es que va La flecha ¿Eh? Lo predicto Este es más duro Este va a requerir Un poquito De Espada Maestra Con augura De zona ¿En qué ponía? Ah Espada destructora De Laura Arco De golondrina Flecha De madera Madre mía Es mi cumpleaños Oye ¿Dónde está el niño? Y este man No se queda aquí Sé que hay que sujetarle El coso ese Pero Un poco más Creo que voy a hablar Otra vez Con el NPC Que pone el punto Lo pone aquí Pero claro Puede ser Punto de aquí O del cielo Vale Es en este En este plano Va a haber Luna Carmesí Van a resucitar Los monstruos No Porque resuciten Estos también Los frutos Igual me he equivocado De camino Ah Mmm 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 Cerca del gran Cedro solitario Vale Hay que ir Hacia el norte Vale Eso ayuda más Esto me pasa Por no leer Me pasa siempre O por leer Y darle importancia A cero Al norte El norte Es para la izquierda Claro Vale Si hemos estado En la cima Y no hemos visto Nada Cerca del cedro Solitario Hemos estado En el cedro Solitario Que es ese árbol Supongo Elden A la cima Claro Estará allí no se ven el luna carmesí seguramente esté ahí bien piña y liana bueno que haga lo suyo la luna que me mira le estaba aquí detrás mía todo el rato o dios mía cuando la luna en el carmesí y baña estas tierras no sé qué que sí celda que sí aquí es el niño maldito monstruo te voy a meter un picotazo que ha pasado esto puede ser veras ese monstruo me ha arrebatado mi preciado arco y ese de ahí como te voy a meter con un ojo de quiche vale poder de tu relí para controlar el viento cuando tú le dio activa su poder genera una corriente de aria que te propulsará hacia adelante puedes usarla para desplazarte más rápido con la parabola vamos no si no hace falta mira maldito niño no voy a enseñar coges arco aclaro que no tienes arco esa es la gracia donde está el ojo de quiche y haces pao ha salido mal no y si bien lo hemos logrado me ha sacado de un buen lío o para que más está o 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 eso o o o o one shot puede ser madre mía la espada maestra mejorada con un trozo de zona no es la leche ¿se ha pausado el tiempo? no era sonido de de pausarse el tiempo ala vienen pollos volando y este tiene tupé ah no ah 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 ¿Qué pasa? y si vamos a la nube hemos visto otra en otra zona del mapa así que serán como las dungeons o sea este nos va a carrelear hasta arriba y porque no me dais lo del rebali vale donde hay que ir arriba y eso por donde es porque está en modo espíritu arco de halcón que no lo puedo llevar porque llevo arcos de shell pues vamos a tirar este y pillamos el de halcón que es el buen ardo bueno de arma ya veremos seguramente a la katana de ganondorf le ponga alguna cosa bastante cheta vale yo voy al punto amarillo como un mono es tiene espíritu super saiyajin el pollo este otro más como le gusta a Onuma hacernos usar los poderes open the chest que puedo tirar es que tiraría esto no está nuevo no pues mira lo cambio y ya está ese sonido es el de Twilight Princess cuando soplamos para llamar a a Appona pon una planta ¿os acordáis? Ahí está Buena esa, niña Lo que no sé es cuánto cooldown tendrá Hay otro cofre Flecha de madera Imagino que habrá que trepar por aquí Supongo Ay, niña, ¿por dónde vamos? Tú eres el que te sabe Es el poblado Orni Vale, habrá que ir para allá Como es obvio Madre mía, vaya busteíto Me ha pegado Hay que trepar todo esto, ¿no? Seguramente haya santuarios de por medio Ay, niña ¿Dónde estás? ¿Cuánto te queda el cooldown? Ya tienes Oh, le hemos derrotado con el viento Let's go Vale, esto ya es pura escalada Oye, no estamos teniendo frío en esta zona Raro es Oye, raro es que no me mate yo Diciendo alguna estupidez Pues nada, vamos a tirar de manzanitas, ¿no? O ya no tenemos más A que se te ordene o por comida o por objetos de estos de zona Esto me da un cuarto nada más Y esto también Esto un corazón entero Bueno, vamos así Ha sido tremendo fail mío Y por qué tiene Un aura del Tekken, el niño este De Raijin Vale, da por aquí todo el rato, ¿no? Hemos llegado Niño Haz cosas Eh, que ese tío nos va a tirar bolas No pasa nada Ojo de aquí Carrileada Eh Que se nos van los materiales Bueno, da igual Mal sitio para recolectar cosas, ¿no? En pendiente Vale, niño Estamos llegando a la cima ¿Qué se supone que tengo que hacer? Tiene que ser aquí, ¿no? Aquí alguna fumada De Aonuma Tiene que haber Estas son estructuras Zona Ah, vale, vale Si pudiéramos investigar dentro de la ventisca Turelli Estaba tan Absorto Madre mía Estaba leyendo aborto Todo el rato Bueno, da igual Exacto Tengo permiso para investigar Se viene mazmorra Me sorprende que no necesitemos La armadura horny para venir aquí La verdad Me sorprende bastante Y por cierto No sé si la venderían Claro En el poblado horny No había nadie Por tanto No había tienda Y si no hay nadie Es que primero hay que salvar La situación Madre mía Gacho de jump Que acaba de hacer Esta habilidad es la hostia Sube, sube Por ahí no hay nada Se la pones aquí abajo Y hacer la habilidad Como donde el bosque colo Madre mía Todo lo que va a atravesar Este tío Hay un santuario ahí ¿Cómo nos lo vamos a hacer? Hay que darle dos veces Primero es como para llamarle Es un barco El barco fantasma De todos los Zelda Wind Waker De todos los Wind Waker Que hay Pues ese ¿A dónde? ¿A dónde? Yo te busco Crack R Valley Y en Super Mario Odyssey El barquito de Bowser Volador Pequeños navíos Surcaron los aires Creando una vía A alturas Celestiales El dios logró Retornar a su hogar Y a cambio De una gran arca Les quiso dar Bueno que sí Lo que tú digas Niño El canto de la arca celeste Eso mismo La canción infantil Describe justo Lo que vemos Oye Link Tú también has oído Esa voz tan misteriosa ¿No? Decía que fuésemos A su encuentro Creo que quiere que subamos Ahí arriba De hecho vamos a subir Bueno Aquí no parece haber Ninguna pista Que nos indique Dónde puede estar La princesa Zelda A lo mejor Ha ido al barco Y vamos para arriba Oye sorprendido estoy De no necesitar Una armadura Que nos proteja Del frío Vale aquí se viene La prueba real Así que voy a guardar No El vamos va antes A ver Es que igual nos falta Altura Me fío del niño este Bueno Confía en mí Decía Igual es por aquí Que está todo pensado Que a Unuma Se lo ha sacado Con este juego Igual quería Que hiciese esto Todo el rato A ver El santuario Debería estar aquí En my face Let's go ¿Cómo me lo voy a meter Por el cool Este santuario? ¿Cuántos orbes tengo? Ahora me pondrá La info aquí En la pantalla De carga Uno Potencia de salto Ah igual quería Que hiciese un salto Así Hay que hacer el barco Aquí Into the shrine A ver ¿Qué dices tú? ¿Qué vas a hacer? Toma Al arco ese Te lo metes tú Oh Es para saltar Los barquitos Ah Pensaba que era un cofre Pues nada Necesitamos más impulso Aquí sin parabela Te comes una mierda No Bueno Y con parabela también Como podéis ver Hay que calcular la caída Yo diría que ya Vale Y es bien Vamos a ver Ahora me meto aquí Seguramente El otro sitio Sea para algo También Para un cofre Pero sudando Punto com Ponemos la manita Aquí Y ya está Hola Vale Vale Otro orbe luminoso Artilugios Artilugios Zona Globos Aerostáticos Madre mía Con los emails De spam No caigáis Nunca en los emails De spam Vale Ya estamos Casi casi Donde hay que estar Ahí ya hemos estado Ah claro No hemos usado El barco Para impulsarnos Hasta aquí Y aquí que hay Nada Un cofre Flechitas Eso es lo que me gusta Recuperar las flechas Perdidas Tiene mucho cooldown Esas miércoles Madre mía Lo que pega La espada maestra Y ahí hay un colo Mierda Ya pahu Y ahora volver Otra vez Por todo el camino Todo por un colo O sea No me fío yo Ni un pelo Del pollo este La verdad Hay que darle Un montón de veces Al lado Porque la primera Como que se te pone Atrás Y no hace nada Y le tienes que dar Una segunda vez Para que ahí Ya sí que te impulse Por suerte Tengo un montón De stamina Y me medio Vale verga Ahí hay un cofre No verdad Pues mira Sudando.com De los enemigos Aunque debería matarlos Por el tema Del gachapón Vale aquí What Vale Tienen gravedad Tienen gravedad Y a donde pretenden que vaya Ah Lo que quieren es que haga El poder del techo O sea Lo pongo aquí Y eso está congelado No se puede trepar A no ser No Vale Digamos que coja Aquel cofre Y luego que Madre mía Lo que mete Esta espada Loco Cacerola portátil Estamos yendo mal ¿No? Claro Habría que haber ido Por allí Esto no carrilea Hemos elegido mal El camino aquí A ver niño Haz algo Una pinche Niño De mierda Bueno Hemos caído Casualmente En un santuario Así que lo voy a hacer Lidiar con el fango Oh no Otro de estos De ir desnudos Combate estratégico Sigiloso Otra vez La otra vez Tuve que Tirar de un elixir Si no era imposible Claro Pero sin armas Ni sigiloso Ni sigilosa ¿Qué es esto? Si no era imposible Trista Primero Ni sigun Si es Ni 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 igual liando la parda pues también se puede hacer, no lo sé. Claro, estas armas durarán medio telediario. Claro, y esto que me soluciona a mí? Que haya láseres y cosas. Aquí no hay ataque en salto a lo Assassin's Creed. O a lo Sekiro. Que viene una cajita con nada. A ver cómo me encargo esto con un falo de mierda. Otras, hay un tío que lanza rayos. ¿Un Bob? No soy yo Jinx su Cristo. Bueno, ahí ya te estás haciendo daño tú, ¿no? Ahí había armas Zonan. Ah, no, se van. Qué crueles. Pues nada, santuario solventado. Un zafiro que lo voy a vender. Vamos. Vamos. Qué flipa. Vamos. 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 Vamos a ver cómo van los vídeos. Vamos. 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 que bueno oye, en serio vale, ahí tenemos un pedrolo a ver dónde cae y a ver si podemos encontrar Lore con él me cundo el Lore que no se ve nada se ve la puerta del santuario y ya está no se ve nada pues nada, yo creo que sería buen punto para dejar el directo de hoy llevamos cuatro horas tenemos que chopear la guía de la fiera deidad de la máscara y poco más los santuarios yo creo que al final no los voy a chopear ni voy a hacer nada rupias no quiero las rupias y vas tú y se las soplas por ahí madre mía porque tengo que ir con el niño este de hecho me voy a ir a a la ciudadela al fuerte vigía vamos a mimir y ya mañana hacemos lo del niño este así que espero que os haya molado el directo si es así pues dejaros un like lo voy a resubir porque siempre queda en mejor calidad si se sube como vídeo que como directo y nada nos veremos en la próxima cracks